La explosión fue a las 5 de la mañana en la casa que está detrás de esta medianera, en pleno Lanús Oeste, el motivo de un escape de gas. Se derrumbó toda la planta superior, se rajaron las medianeras y estallaron los vidrios en toda la manzana. ¿Esto a qué hora fue, Lidia? A las 5 de la mañana aproximadamente. ¿Y qué fue lo que sintieron? Una explosión tremenda, nos asustamos, fuimos al dormitorio y Lidia estaba acostado y todos los vidrios encima del cuerpo. Así que por suerte no se lastimó, pero bueno, no sabíamos qué era, fue un choque, una explosión. Después llamamos a la policía, después se llamó Defensa Civil y bueno, se acercaron las ambulancias. Los vecinos empezaron a salir a la calle también porque varios vecinos también sufrieron daños en los vidrios. Esto que es del mandarino que está acá al lado. Sí, del árbol que estaba ahí, un vidrio que se quedó incrustado. Así que bueno, por suerte, gracias a Dios, ahora estamos más tranquilos y bien. Y ahí está el quincho de arriba que se lo ve todo hueco, eso ahora tenía vidrio. Todo vidrio. Explotaron todos los vidrios, del quincho, de la cocina y la parte del dormitorio. Adentro de esta casa había dos personas, un hombre y su hijo. El chico estaba en la planta superior. Al chico lo tuvieron que rescatar de abajo de los escombros con quemaduras visibles. Está en el Hospital Evita ahora. Lo primero que hay que hacer si uno siente el olor a gas es ventilar. Ahí sí, abrir todas las ventanas, las puertas y ventilar. Cualquier tipo de generación de chispa que produzca la combustión, se va a producir esto. Y con todo supuestamente bien instalado tienen que estar las ventilaciones. Las ventilaciones de ambiente que son las reglamentarias que es necesario para que en caso de una fuga de gas se evacúe por las rejillas de ventilación que son las reglamentarias que tienen que tener todo ambiente con artefactos de cámara abierta. ¿Ventilación a qué te referís? ¿A dejar la ventana un poco abierta? No, no, la rejilla. Justamente eso es lo que pasa. La gente se piensa porque tiene una ventana que tiene que ventilar. Al contrario, no son ventilaciones permanentes. Las rejillas de ventilación sí, son justamente para eso, para los artefactos de cámara abierta. ¿Qué pasa con algunas instalaciones en algunas casas donde se ven cañitos de cobre que han sido puestos en teoría muy bien, que dan vueltas por la casa, pasan por arriba de las puertas? Se van aflojando esas tuercas. Entonces eso genera micro pérdidas que ocasionan que una micro pérdida en cada sector puede llegar a ser una pérdida importante. Por eso es buena la revisión por un gasista matriculado. Es decir, periódicamente revisar las instalaciones como para que, bueno, constatar realmente si no hay una fuga o no en las instalaciones de gas. ¿Cada cuánto es lo ideal de revisar las estufas de una casa? Sí, mínimo un año. En este lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos y defensa civil. Las dos personas que estaban adentro de esa casa, gracias a Dios, y por esta vez salvaron su vida. ¿Cuánto vale la hora de un gasista matriculado promedio? Que eso la gente también lo tiene en cuenta, ¿no? Ahí ya no te puedo decir. Lo que te puedo decir, como se llama, que ante un hecho de esta característica no tiene precio lo que uno puede llegar a hacer si se está cuidando su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!